¿Qué está pasando con MetroPlus? A ver, MetroPlus es, digamos, el ejemplo de una institución o una organización paquidérmica. Yo llevo 10 años en el Consejo de Envigado y me ha tocado ver nueve gerentes. Los gerentes los nombra el alcalde de Medellín, y algunos de esos gerentes, pues, desafortunadamente han sido más nombrados por el amiguismo con el alcalde de Medellín que por la necesidad del desarrollo de la obra. Y fuera de eso, Envigado e Itagüí somos las cenicientas dentro del proyecto, porque el socio mayoritario es Medellín, nosotros solo tenemos un 7% de la empresa, Itagüí solo tiene un 5% de la empresa. Queda muy difícil uno hacer algún tipo de presión, digámoslo, en ese sentido. Llevamos 13 años esperando una obra de algo así, cerca de 3 kilómetros, que es un absurdo, un absurdo total. Una obra que empezó valiendo para el municipio de Envigado 11 mil millones de pesos. Hoy va por encima de los 50 mil millones de pesos de aportes que le toca dar al municipio de Envigado. Con esa plata el municipio habría hecho solito la obra. ¿Y a razón de qué esa diferencia, por Dios? Los mayores valores con el tiempo, que van subiendo, obviamente, 13 años después. Pero lo que hablábamos esta semana con el doctor Mauricio Tobón, ¿culpa de quién? ¿Del municipio entonces es el que tiene que dar la pela? ¿O culpa de la empresa y que los asuma la empresa? Porque es quitarle ingresos a un municipio para que se siga desarrollando de cuenta a otra empresa que no parece ser que no estuviera haciendo las cosas eficientemente. Es una empresa que no ha sido eficiente y la culpa real es de la empresa y la forma como tenemos que contratar. Aquí, pues, me imagino que hay personas especialistas en el tema de derecho en la mesa. La obra MetroPlus no se contrata bajo las normas nacionales. Por ser compliegos del Banco Mundial, hay excepciones de la normatividad. Entonces, se premia la entrega de la obra, pero no los tiempos de cumplimiento de la obra. Es decir, el contratista se puede demorar cinco años, pero si la entregó, cumplió con el contrato. Diferente a las normas. Obviamente, si hay unos retrasos generados por el contratista, se le pueden ir haciendo una serie de cobros. Pero esos cobros no pueden exceder el 10% del valor total de la obra. Es decir, hoy podemos multar al actual contratista, que es muy malo, pero solo lo podemos multar hasta 2.800 millones de pesos. No lo podemos multar hasta más. Y creo que ya se multó hasta esa cifra. Entonces... ¿Y cuántas veces se puede multar? No, solo hasta que se llegue ahí. Y para adelante no hay forma.